Hola niños, soy la tía Paula y hoy día les vengo a contar un cuento sobre la letra A. Este cuento se llama La Reina A. La reina A es alta y alegre. Casi siempre tiene un brazo doblado para llevar un gran cesto de amapolas, que son las flores de su jardín que más les gusta. Como sus hijos saben que le entusiasman las flores de distintos colores, entienden con facilidad su ¡ah! de sorpresa o ¡ah! de alegría, según sean las flores que encuentran en su jardín. A veces también hace ¡ah! cuando vea alguna flor pisoteada o arrancada por el viento. A la reina A le encantan las flores. Y como es muy trabajadora, todos los años en primavera organiza una exposición de flores en su jardín. Azucenas, amapolas, azaleas, además sabe hacer exquisitos postres. Frutas en almíbar, galletas de almendra y avellanas que le salen muy bien con la ayuda de su marido. Luego los prueban entre los dos. ¡Ah! está muy rico. ¡Ah! ¡Vamos a comer un poco más! ¡Uuuh! ¡Ya estoy lleno! le dice su marido. A la reina le encanta hacer gimnasia con un aro. El ejercicio que más le gusta es el que realiza con este. Se lo pone en su cintura y lo hace bailar dando vueltas y más vueltas. Luego lo pone en un brazo, en el otro, después en una pierna y en la otra. Después, cuando termina, está muy cansada. Y resulta, a ella le resulta muy divertido lanzarlo cuesta abajo. Y así corre, corre detrás de él. Riendo porque le gusta mucho esta actividad. Lo importante, dice ella, es hacer ejercicio y estar en forma. Así se hace más fuerte. La reina A gobierna el país de las letras con su marido U. A la reina le gustaría que todos se llevaran muy bien, como todos los habitantes de su país. En las noches, ella está muy cansada y dice, ¡Ahhh! ¡Qué cansada estoy! Estoy muy cansada. Y su marido le dice, ¡Uhh! ¡Descansa! Yo me preocuparé y que nadie te moleste. Y ellos se van a dormir. Nosotros también vamos a ir a descansar para no despertar a la reina A. Y mañana vamos a presentar a las princesas. Y Seto lasaretos. Y Seto lasaretas. сил yld Savage. Y Seto lasaretas.